El Carnaval ¿A dónde estabas cuando te necesité? ¿Cuánto te extraño? ¿Cuánto te pienso? Yo no aprendí a olvidar Hoy tengo sed, hoy tengo un sueño El sentimiento dice que no es uno más Y los vampiros veo desaliento Sin una copa se van a ir de acá Es que el dolor y este silencio No me dejan en paz Y la memoria de nuestra historia No me ayudó a olvidar Por los amigos que llevo adentro Por el presente miedo y soledad Por el futuro y los que se fueron Por ver tus ojos que me dan el mar Que no haya penas, ni más olvidos Ni muertos que llorar Y a tu salud y por todos ellos No aprenderé a olvidar Un día juntar el odio y el rencor Es una misión No es cuestión de destruir Sino de llevar para edificar Y hoy tengo un sueño Y hoy tengo un sueño Hoy tengo un sueño Que será verdad Y hoy tengo un sueño Y hoy tengo un sueño Que será verdad Y hoy tengo un sueño Sino todos bienvenidos hoy Y hoy tengo un sueño Y hoy tengo un sueño Y hoy tengo un sueño